saludos positivos para todas las personas que a esta hora están pendientes de conocer algo bueno algo que les ayuda a estar cada día mejor porque muchos de ustedes estimados oyentes estimados televidentes que tienen esa oportunidad de seguir espiritual están desesperados están tristes tienen problemas con su pareja tienen dificultades en su trabajo trabajan y luchan y no prosperan que es lo que pasa en el torno a los seres humanos que a veces les tranca la vida será que están siendo víctimas de maldad o será que simplemente están pensando mal usted pueden llamar a nuestra línea ahí aparece en pantalla ya muchos nos han escrito ya muchos han venido a consulta a orientación a estar cada día mejor porque sólo que todos queremos cada día estar mejor por los pelos dichosos felices que es lo que usted se quiere muchos ustedes se descuidan y no ponen atención a esta a estas calamidades a esos problemas que le preocupa a usted que le desespera porque si su vida puede cambiar llámenos envíenos un mensaje yo aquí le voy a responder ya muchos he dado respuesta porque están sufriendo porque tienen problemas y han salido de consultorio contentos agradecidos yo estoy aquí en la ciudad de méxico también tenemos una sede en cuernavaca otra en querétaro otra en san juan del río otra también en trascala donde ya un pronto vamos a estar consultando personas que están llamando y que están pidiendo un auxilio una ayuda y muchos de ustedes estimados televidentes estimados oyentes están sufriendo porque se han descuidado porque dicen yo no como a nadie quien me hace mal a mí están equivocados porque hoy en día reina más la maldad que la buena caridad lo digo yo que he visto tanta gente perjudicada con brujería con fuerza del mal que hasta su vida les ha destruido personas que han ido al suicidio personas que tienen malas ideas que llevan a pensar cada día peor y lo desenvuelve y les destruye su hogar su familia sus hijos van por mal camino porque porque usted se descuidó o porque los haga una mala amistad o porque simplemente se está dejando llevar por los consejos de otro o por la maldad hoy en día no sabemos que lo que es bueno y que lo que es malo porque muchos ustedes están confundidos con tanto desastre que hay en este mundo no lo digo yo lo dicen los medios los periódicos la radio la televisión usted ven todo el tiempo son desastres en este mundo disculpe que le diga pero hoy en día está dominando el planeta tierra el demonio está tiene el planeta destrozado y cada día peor yo le digo a ustedes protéjanse empapen se en contra de la maldad y esta gran cantidad de virus y enfermedades que cada día estamos padeciendo tenemos secretos talismanes sí del cual evita usted cualquier problema de estos llámenos ahí están los teléfonos márquenos o envíenos un mensaje que nosotros con mucho gusto le damos a dar respuesta a todas las personas que están desesperadas que tienen ese ese problema que no lo deja surgir que les tiene trancado su felicidad que tienen dificultades bueno en fin en tantas cosas que los seres humanos se descuidan yo solamente los invito y voy a dar respuesta a una de esas tantas personas que me han escrito en los programas anteriores ya muchos ustedes me han visto ustedes han escrito y me disculpa no he podido responder porque he estado sumamente ocupado con muchas personas que requieran la ayuda pero mi obligación es servirle al criador y a todos ustedes voy a la respuesta a personas que me han escrito sobre todo a la señora maria elena maria elena quirós que no escribió aquí del estado de méxico y dice que quiere que le eche las cartas a ver qué se refleja en su entorno mucha atención señora maria elena quirós por lo que vemos en su entorno hay preocupaciones por un hijo hay preocupaciones también por su pareja porque hay alejamiento hay rabia y desprecio entre ustedes hay maldad y envidia y veo que usted ha sido una mujer que ha dado ayuda a otra persona del cual le traicionó con su marido y usted por eso ha tenido dificultades esa mujer es mala veo que esa mujer ha intentado algo malo contra usted es más hasta te amenazó y usted es una mujer de buen corazón y no quiere mal para nadie pero déjeme decirle que está muy descuidada porque esa persona es la que ha echado contra su casa para que ustedes tengan tantos problemas y dificultades yo le puedo ayudar a otra mía son aquí en la ciudad de méxico usted me escribe del estado de méxico venga mi consultorio y yo le aseguro por un dios que está en el cielo y que no me permita mentir que usted que va a salir contenta y satisfecha porque su hogar se va a recuperar su hijo que está metido en tantos problemas y con las drogas se va a alejar de esos vicios y esas malas intenciones que hay hacia él así le contesta a usted su amigo damián del centro aranzasú guías espirituales llámenos recuerde que usted puede llamarnos a cualquier hora del día puede escribirnos puede hacer un mensaje y mandarlo simplemente y aquí yo le voy a responder le voy a decir que lo que usted padece que lo que usted siente que lo que usted sufre y quién le está perjudicando a usted sí señor no permitas que la fuerza del mal le perjudique más a ustedes márquenos ya llámenos a cualquier hora del día ahorita mañana más tarde yo estoy para servirle a todos ustedes a cualquier hora del día mis líneas están disponibles las 24 horas o tomen mi dirección venga mi consultorio donde yo le voy a hacer saber lo que tiene usted se despide con la paz del señor y que cada día ustedes piensen mejor